Con su venia, Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados. La Cuarta Transformación convirtió a México en un país con un gobierno de oídos sordos a las necesidades de la ciudadanía, ausente a lo que le reclama a su pueblo y empecinado con sus propias ideas e imposiciones. Muestra de ello es la falta de cumplimiento de varias de sus promesas, pues durante esta discusión no sólo se ha negado a eliminar el IEPS en las gasolinas, sino que persisten en la traición a la economía familiar y a la competitividad del país. A poco más de dos semanas de haber iniciado este gobierno, nos hemos dado cuenta que el estilo de gobernar del Presidente nos remonta a los tiempos de la palabra absoluta del primer mandatario y de una mayoría en el Congreso que le obedece ciegamente. Pero estamos aquí como el medio para que los ciudadanos expresen y se hagan escuchar. Por eso presentamos esta reserva que tiene como propósito incluir desde la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 la tasa diferenciada del impuesto al valor agregado al 8% aplicable en la región fronteriza. Es esta una bandera que Acción Nacional ha enarbolado históricamente, desde que se eliminó dicho beneficio en la tóxica reforma hacendaria de 2013, cuando con certeza dijimos que la propuesta afectaría gravemente al sector productivo del país y a las familias de la región. Hoy, el tiempo le ha dado la razón al Grupo Parlamentario del PAN. Las variables económicas de mayor relevancia así lo confirman. El incremento en la tasa del IVA en la región fronteriza ha creado un efecto inflacionario, recesivo y de baja competitividad en la región. Ante esto, es inadmisible que el paquete económico no plantee una miscelánea para reducir el IVA e ISR, como lo prometió el presidente López Obrador. Se ha mencionado la futura presentación de un decreto de beneficios fiscales en la frontera norte, que comprenderá la disminución de la tasa del IVA al 8% y la del ISR al 20% para la región. Sin embargo, consideramos que el anuncio de dicho decreto no genera certidumbre de las condiciones en las que se podrá acceder a los beneficios y que la vía correcta debió ser, como ahora lo proponemos, incluir el régimen para la frontera norte en la ley de ingresos, a efecto de que no sea una medida arbitraria y unilateral del Ejecutivo, sino que surja del consenso entre poderes. Ese es el justo llamado que hacemos para mitigar el severo impacto recibido en las finanzas personales de los habitantes de la zona y en la competitividad en sus empresas. En este sentido, lamentamos la decisión del presidente de ignorar el grito enérgico del total de la población sudcaliforniana que exige su inclusión en el régimen de la frontera. Esto demuestra que este nuevo régimen presume de ser democrático y lo último que ha hecho es poner el poder en manos del pueblo. No debemos permitir que el Estado de Baja California Sur quede fuera de la zona libre de la frontera norte solo porque el dedito del presidente López Obrador diga no y contra esa decisión ni el llamado ciudadano pueda hacer nada. Y esta afrenta al pueblo sudcaliforniano no es por desconocimiento de la condición insular de Baja California Sur, sino por insensibilidad, ya que además nos han excluido del alza a los salarios mínimos aplicable a la frontera norte, situación injusta que es indispensable reconsiderar. No es un privilegio el que se exige, sino un trato diferenciado el que se necesita para hacerle frente a la situación actual del país que tristemente no promete mejorar y que en la región fronteriza se caracteriza por la disminución del poder adquisitivo de los hogares, la caída del comercio regional y el cierre de empresas. Al ganarse una elección, el compromiso es con toda la población y no solamente con aquellos que piensan como el vencedor. Por eso, presidente López Obrador, diputadas y diputados de Morena y sus aliados, háganle caso a la gente que espera un cambio de verdad, un cambio que se traduzca en aligerar su pesada carga en la economía familiar. Baja California Sur es una entidad que pese a los golpes asestados por la reforma fiscal, se esfuerza por mantener al alza su crecimiento. No es un favor personal el que les pido, sino la atención a lo que al unísono han exigido 7.5 millones de habitantes de la frontera norte y los casi 800 mil habitantes que tiene Baja California Sur, incluyendo en ellos a quienes le dieron el voto a un partido que prometió bajarles el IVA a la mitad. Esta es su oportunidad de cumplir. De no hacerlo, estarán consumando su traición. Gracias, diputado Márez Aguilar. ¡Gracias!